Sean ustedes bienvenidos a esta nueva cápsula de Noticiencia, donde usted está bien informado y para mí es un placer estar aquí con Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Pues resulta que tenemos una noticia un tanto curiosa. Se ha dicho hasta el cansancio que el perro es el mejor amigo del hombre, entendiendo por hombre el ser humano. Sin embargo, un estudio nos dice que en realidad es algo más especializado. El perro es el mejor amigo de la mujer. Así es, y se dice en este estudio que los perros reaccionan más cuando escuchan la voz de una mujer pues porque somos más apapachadoras, a lo mejor interactuamos un poco más con ellos, los apapachamos, les hablamos bonito y es como si pues estuviésemos hablando con un bebé. Tienen como más cercanía, más afinidad emocional posiblemente. Así es. Y esto no es solamente una especulación, está publicado en una revista científica de alto prestigio, Communications Biology, quien nos dice que los perros muestran mayor sensibilidad cerebral a las voces dirigidas a los bebés que a las dirigidas a los adultos y particularmente estas voces provienen de mujeres. Se ha realizado un estudio de resonancia magnética funcional en perros y en bebés y se ha podido observar que las reacciones cerebrales de ambos son muy, muy semejantes ante los estímulos de una voz femenina. Y estos estudios se desarrollaron con perros entrenados y se grabaron mensajes de 12 mujeres, 12 hombres y se interactuó con ellos a través de un estudio de una resonancia magnética en donde se detectó que los perros reaccionaban más cuando hablaba una mujer y cuando se dirigía al niño, a un bebé, que cuando se hablaba con un adulto. El estudio fue dirigido por la doctora Ana Chercher y, bueno, fue dirigido por la mujer y muestra que las regiones auditivas del cerebro canino respondieron con mayor eficacia, con mayor volumen al habla dirigida a perros y a bebés y, en particular, cuando se trataba de la voz de una mujer. Curiosamente, esta sensibilidad fue mucho más observada a través de este estudio de resonancia magnética en voces, volvemos a insistir, femeninas. Y esto se dice también que, bueno, pues la explicación es que los perros reaccionan más, pero, por ejemplo, los bebés también reaccionan a la voz de la mamá, pero porque pudiera ser que la están reconociendo porque estuvieron en el vientre de la madre. Y estas investigaciones son muy... Lo cual claramente no ocurre con los perros. Exactamente, pero los perros reaccionan como una manera similar a esta situación de los bebés. Y como no puedes explicar a través de esta estancia intrauterina, entonces se puede explicar a través de otras características como es el fraseo, la voz más pausada, en fin, más paciencia, básicamente. Y pues, al final de cuentas, se debe a que las mujeres hablamos con mayor tranquilidad, con mayor pasividad, con mayor cariño con los perros. Pues, posiblemente. Que el hombre. Bueno, otra de esas diferencias entre hombres y mujeres. Llegamos al final. Esperamos que le haya gustado esta nota y que nos acompañe en la siguiente. Muchas gracias, Aide. Bueno, Antonio, parece un placer para mí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!